Hola amigos de Youtube, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más Aquí andamos en un nuevo video, señores Como se pueden dar cuenta, aquí estoy en el trabajo Pero no tengo mucho que hacer ahorita Y dije, voy a llevar un video porque Este lunes, o ya sea el martes de esta semana que viene Voy a empezar modo carrera Director técnico, pero lo quiero Empezar en En mi canal, en mi segundo canal que es InfoGT, que aquí en la descripción se los voy a dejar Para los que no han ido a suscribirse Pues que lo hagan, es gratis Les voy a agradecer mucho, gracias por todo el apoyo Que hemos tenido unos livestreams de GTA V, de FIFA 15 Y de Call of Duty que tuvimos Esta semana, que no habíamos jugado Call of Duty en mi canal Call of Duty Advanced Warfare En este canal, así que Ya les traje el primero, había muchos que lo estaban Pidiendo, me habían dicho cuando Call of Duty Cuando Call of Duty, ya está Que se nos dio esta semana caronas, así que señores Voy a hacer En modo carrera el director técnico Esta semana que viene Ya sea lunes o sea martes, pero Quiero que aquí en los comentarios ustedes Me dejen, con que club quieren que lo haga Quiero que me dejen uno de México Ahí, a ver Yo estaba pensando hacerlo con las Chivas Pero, de México Pero no sé ustedes con que otro equipo Porque dice, con Tigre ya hice uno Con la Serie A, que es la Liga Italiana Con que club Con la Liga Italiana estaba pensando Con la Juve, pero no sé ustedes Que club me aconsejan O que club desean ustedes ver Que yo suba en el otro canal Que es FFGT También estaba pensando de Inglaterra Que ya lo hice con el Chelsea Estaba pensando hacer uno con el El Manchester City Que no lo he hecho con el Manchester City Lo hice con el Manchester United Pero por errores ahí, entonces Tuvimos que cancelar la serie Así que, ustedes Que opinan o que me recomiendan Que club De la Liga Española Todavía no he hecho ningún modo Carrera de Director Técnico Si ustedes quieren Pues me lo pueden dejar en los comentarios Que club De la Liga Española quieren O poder hacer las tres de una vez Y ustedes me lo dejan saber Y también Quisiera saber Como quieren ustedes Por si me quieren apoyar ¿Verdad? Y si a suscribir al canal Y Hacerle los videos Por meterles cuatro partidos Por cada video O tres partidos Por cada video Y ahí De pedirles de favor Que ustedes me digan Que jugadores Están buenos Que jugadores me recomiendan Les suben de nivel rápido Para yo poder Comprarlos Y contratarlos De una vez por todas Así que señores Ya saben Dejen su like Y su comentario Ahorita en este video Díganme que les parece Si están de acuerdo A este modo carrera De Director Técnico Si me apoyan Vamos a ver Si me apoyan Pues entonces La hacemos de una Y si no Pues de todas maneras La vamos a empezar La otra semana Ya sea lunes O sea martes Si quieren Que el modo carrera También lo haga También lo haga Por Livestream Pues sería Más rápido Pero ahí ustedes Déjenmelo saber Si quieren también Que lo haga por Livestream O solo por capítulos Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Y los Livestreams Hacerlos siempre Los días lunes Aquí en mi canal Que es Este de Mr. FIFA Hacer los Livestreams Ya como siempre Lo hemos venido A las 2 de la tarde GTA V Y pues en la noche Rompiendo traseros FIFA 15 Así que Ya saben Dejen su like Y comentario Felito en este video Y nos vemos Hasta la próxima La vence la vence Que bueno para la salud Cabrones Chao Chao